Y ya estamos de regreso aquí en Parada Norte y el actor cómico Fernando Armas es la imagen de la nueva campaña lanzada por una reconocida marca cervecera la cual esta semana hizo el lanzamiento de su nueva botella verde y nosotros pudimos aprovechar en conocer esta planta donde se elabora esta bebida Vamos a ver el informe que nos trae Iván Bravo Hace poco la empresa Bacchus invitó a la prensa lamballecana a su planta de Motupe porque nos querían contar acerca de su nueva campaña Resulta que la compañía cervecera lanzará al mercado la botella verde de su marca Pilsen que también tendrá la chapa del mismo color lo cual indicará que fue hecha en la planta que tienen aquí en nuestra región La sorpresa de esta visita fue la presencia del cómico Fernando Armas pues él será la imagen de esta nueva campaña pero feliz, contento y con mucho orgullo también porque sale de nuestra tierra Chiclayo, Acamotupe, elaborada en nuestro norte querido y siendo pues este un medio tan importante de llevar pues alegría, amistad tan rica como es nuestra Pilsen Callao y sobre todo que hay una bonita campaña porque van a, los mismos norteños van a inspeccionar y van a comprobar el sabor tradicional con activaciones muy interesantes en la misma ciudad y en la misma planta eso va a ser fabuloso porque a aquel norteño no le gusta su cervecita Los encargados nos daban detalles acerca de sus instalaciones para luego pasar a visitarlas junto al cómico Esta planta está considerada en el séptimo lugar dentro de las 10 mejores en el mundo todas propiedad de la transnacional Sadmiller, el dueño gigante de Bacchus Sus técnicos nos explicaban todos los procesos que se deben respetar escrupulosamente para obtener un producto final de calidad y aceptación general La particularidad de esta planta es que fue hecha especialmente por sus fabricantes para Bacchus para que se amolde a sus requerimientos de producción En este lugar también se hacen las cajas plásticas donde se despachan las botellas Bueno, todo parte porque para nosotros conquistar Chiclayo es muy importante Chiclayo es la ciudad de la amistad y la cerveza de la verdadera amistad tiene que tener aquí en Lambayeque y en Chiclayo el lugar que se merece Entonces nosotros siempre le preguntamos a nuestros consumidores ¿Qué es lo que ellos quieren? Y ahí conversando con nuestros consumidores vimos que una de las figuras más queridas más respetadas, más confiables era un Chiclayano y era Fernando Así que nosotros no lo dudamos, lo buscamos y él accedió a ser parte de esta campaña y parte de esta introducción de la botella verde de Pilsen Callao en Lambayeque Luego seríamos parte de la degustación de la bebida que está siendo promocionada Pero lo mejor de la tarde fue el show de Fernando Armas y sus personajes más hilarantes Viene mi mujer y me dice, vengo del médico ¿Qué te dijo el médico? Que tengo sonrisa simpática y soy feliz Cojuda, seguramente te está enamorando No, me he dicho que tengo sonrisa simpática y soy feliz, aquí tengo la receta ¿Cómo dice que te dice? Que tengo sonrisa simpática y soy feliz Cojuda, acá dice cirrosis, hepática y sífilis Pero eso sí, no nos vamos a permitir que nos griten Las esposas no nos pueden gritar El otro día Nadine me dijo, anda cocina Yo le dije, déjame barrer ¿Sabes cómo se reconoce uno del gremio? ¿Cómo? Se deja poner la mano en el hombro ¡Ah! Mucho humor y sabor fue lo que tuvimos en nuestra visita a la planta de Bacchus en Motupe ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias!